12 y 37, Freddy, organizaciones internacionales de la sociedad civil con presencia en Colombia vienen adelantando el seminario Mujeres y Paz, en donde analizan el papel de la mujer durante la negociación y tras el posacuerdo para la terminación del conflicto. José Manuel Jiménez. Omar, atribuentes, buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en la localidad de Teusaquillo y exactamente en la Casa de España, donde se lleva en estos momentos el seminario Mujeres y Paz, Retos y Desafíos para la Cooperación. Y me encuentro con una mujer muy especial, ella se llama Daisy Cheynen, ella hizo parte de la guerrilla salvadoreña del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional, más conocido como el FMLN. Daisy, bienvenida a Canal Capital. ¿Y cuál es esa cooperación que puede dar las mujeres salvadoreñas luego de un conflicto interno que vivieron ustedes a las mujeres colombianas que están buscando terminar con una guerra de más de 50 años? A mí me parece que es muy importante en el marco de este evento esto que se ha propiciado en el seminario, que es compartir todas las experiencias que antes, durante y después de la guerra, las mujeres pues enfrentamos, todo el aporte que las salvadoreñas también pudimos dar al proceso de paz y a todo lo que se ha podido construir después de los acuerdos de paz. En el marco de la posguerra, que ya lleva 23 años en El Salvador, hemos entendido que las mujeres tenemos que jugar un papel preponderante en la toma de decisiones que se van dando en los gobiernos y que van desarrollando medidas convertidas en políticas públicas que si no tienen la opinión de las mujeres, pues es muy difícil que logren generar un impacto real. Daisy, en estos momentos se habla de, por ejemplo, una subcomisión de la verdad sobre la violencia que se generó hacia las mujeres. Estamos hablando de que en Colombia hay más de 7 millones de víctimas del conflicto armado y más de la mitad son mujeres. ¿Esa comisión de la verdad de violencia hacia las mujeres es pertinente, es sanadora? A mí me parece estratégica. Realmente creo que es una figura interesante. En El Salvador se dio la comisión de la verdad para investigar y levantar toda la información sobre las víctimas en general, pero no pudimos hacer un énfasis específico sobre las violaciones de los derechos de las mujeres. Así que tenerlo ahora creo que es clave, es crucial también para pensar en la posibilidad de restaurar ese tejido social dañado durante la guerra y en este caso que las mujeres encabecen esto a mí me parece bien importante. Es necesario que sea parte de los acuerdos de paz, pero que una vez firmados esos acuerdos las mujeres se empoderen para no dejar que eso muera. Daisy, muchísimas gracias por estar en Canal Capital. Bueno, ya saben, las mujeres potencializadoras de acuerdos de paz entre hombres de guerra. Las mujeres son las mujeres de la paz, la de los posacuerdos, las de las tejedoras del tejido social, la de recuperación de esas alianzas comunales entre la sociedad. O Mayra, televidente, seguiremos acá en el seminario Mujeres y Paz, retos y desafíos en la cooperación. Sigue usted con más información en estudio.